1, 2, 3 Profe, ¿a quién me estoy sumando, Joel? Excelente, adelante, adelante Ya me voy a sumar al grupo de ustedes Ah, me parece excelente Cuéntale a la gente quiénes son ustedes Nosotros somos el grupo avanzado del programa integral de adulto mayor de la UCR Aquí estamos, acabamos de bajar en el Chiripó Y estamos súper felices porque logramos esta metota, que es una meta increíble Hoy yo los voy a acompañar en una pequeña caminadita para conocer la historia de ustedes Claro, pase adelante, vamos ¡Vamos, ya todos! En este grupo, la mayoría tiene entre 60 y 75 años Todos son expertos en senderismo Ellos son los adultos mayores que hace unos días atrás rompieron paradigmas Al llegar a la zona más alta de Costa Rica El Chiripó Todos estos chiquillos son alumnos de un curso de senderismo para personas adultos mayores El programa integral de adulto mayor da la oportunidad para que el club de senderismo Inicie como un programa con principiantes Y las personas que querían caminar, que estaban acostumbradas a caminar diariamente Pues albergarlas de ese modo y comenzar a prepararlas en diferentes áreas Ahí mismo en el proceso nace el objetivo de ir al Chiripó Y obviamente romper esas barreras y el paradigma de que la gente adulta o adulta mayor No puede hacer un ascenso como ese ascenso fuerte y grande Y ese gran reto ¡Mr. Robin! ¡Belente! Muchos me ayudaron a jalarme porque ya las fuerzas sí se acotaban Pero lo logramos cuando yo iba bajando la cuesta de los arrepentidos Al regreso decía, ¿pero qué hora subí yo por aquí? No lo puedo creer porque de verdad que el camino es demasiado escabroso Y hay que tener agallas, fuerza y voluntad para haber trunfado Porque siento que soy trunfadora Un año completo de clases prácticas y teóricas Eso les tomó prepararse para alcanzar el reto físico más grande de sus vidas El grupo fue el que se planteó que si había posibilidad de subir Entonces yo les dije, sí hay posibilidad porque tenemos todo un año para prepararnos Iniciamos con principiantes, pasamos intermedio y luego avanzados Una vez que ya llegamos al nivel avanzados Entonces ahí íbamos a ver si efectivamente la gente se había preparado con ciencia No solo en las casas, sino durante todas las exigencias que venían en otras caminatas Y bueno, fueron logrando todas las metas Entonces ya ahí sí nos daban la oportunidad de decir, sí, estamos preparados Desde aprender a estirar de forma adecuada O a monitorear su sistema cardíaco Fue parte del proceso preparatorio para llegar a la cima en término de dos días Vamos a recordarles cómo ir al piso para evitar lesiones Entonces, Lady, recuerde que hay dos formas Una es con apoyo de una persona Vas a poner la rodilla derecha en el piso Muy bien, ahora rodilla izquierda Ponga la mano de izquierda y luego la derecha Giras, es correcto Y ubica bien la cresta ilíaca en el piso Las piernas hacia el frente La preparación de todo un año Se vio culminada con esa posibilidad, esa gratificación Y bueno, ha sido de verdad un momento en donde uno dice Bueno, sí se pueden hacer cosas, sí se logran con una buena preparación Bueno, cuando ya llegamos arriba Ya todo el mundo se abrazaba y se pedía perdón Si se habían ofendido, se oían risas y llantos Y de verdad que fue muy emotivo todo Que los re que te felicito Que son unos espíritus valientes Como hemos dicho en el lema también Y que sigan adelante Porque van a tener mucho por qué estar felices Y van a lograr muchísimo más Porque ellos están abriendo una brecha ¡Lo logramos! ¡Qué campeonas! Porque miren, sobre todo el viaje arranca desde el momento en que deciden asumir el reto Aceptarlo A partir de ahí yo me imagino que ya empieza ese camino cuesta arriba No me extrañaría que más de uno haya escuchado ahí algún comentario como diciéndole ¡Ay! ¿Pero para qué? Y si después se jode Y si después más bien se lesiona ¿Para qué lo vas a hacer? Pues saben que ya nadie le quita a ustedes lo disfrutado Me encanta esa anécdota Desde que llegaron arriba y lloraban y se abrazaban Se pedían hasta perdón Porque claro, el proceso de preparación es muy difícil Pero yo creo que ahí está la clave Y yo creo que nos queda la lección para todos Sí, por supuesto que uno puede asumir retos Pero la diferencia está en cómo se prepara uno ante ellos Por ahí había escuchado una vez Que cuando uno tiene así como una idea De esas como mágicas Y uno dice ¡Ay! ¡Qué bonito cruzar todo el mar Atlántico! No sé, en un velero Pero lo deja ahí Más bien es como una fantasía ¿Verdad? Como un lugar donde uno dice ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bonito! Y se lo imagina Nada más Pero en realidad Un sueño empieza a volverse realidad Cuando le ponemos metas Y empezamos a asumir Bueno, durante este año Va a ser de preparación Vamos a aprender hasta cómo caer Eso me encantó Repasaron hasta cómo caer Para generar el menor impacto posible al cuerpo Causar la menor cantidad de heridas Si fuera el caso Pero ya vieron que todos la pasaron Muy bien Y sobre todo Que pusieron a prueba sus límites Que eso solamente Lo puede hacer uno solito Uno mismo es el que se encarga De decir Vamos a elevar un poquitito más Vamos a ver si llega Y saben que si al final no se da Pues enhorabuena Ya lo probó también Y es que a este lugar Se vale hasta ir remolcado Me encantó Como le dijo una señora Ahí me he llevado enjalada Pues no importa Eso también cuenta Para poder alcanzar el objetivo Porque es un trabajo de equipo Y eso es lo que pudimos apreciar Así que muchas felicidades Ya me volvieron a dar ganas De hacer yo ese reto Yo nunca he ido al chirripó Y es uno de mis pendientes Y a veces yo Yo misma me empiezo Como a generar esas ideas ¿Verdad? Como Ay Ginés Usted que padece tanto de la espalda ¿Para qué se va a complicar? No, no, no Ya después de verlas a ustedes Yo digo Yo también voy por ese mismo camino